Hola, me gusta la verdad. Hola, mi amigo de la policía. Gracias por ver más. New York Times. Me gustaría cantarle a los New Yorkinos. Carahuatidenses radicados en New York Times, Mariasco Bar en inglés. Espanada. No, es ahora. Para Claudia Acosta. Para España, para Claudia Acosta. Claudia. Claudio. Claudio. El mobro bonitas. Este es nuestro folclore paraguayo Cuando yo estuve en New York Times Le canté a Siete Cuadras de la Torre, gemelas de New York Times Cuando vi la echo la torre. Adorabí mi amor. 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 ¡Gracias a España! ¡Gracias, Claudio, amigos! ¡I love you, my friend!